Música Que se van a ir a enchinar el pinche perro Porque piensan que se van a ir a poner las pinches uñas A basurar el área de bikini Hijo de toda tu perra madre Por eso los niños no tragaban Porque yo no le quería dar nada Bueno, aparte que ni tenía Yo me lo quería gastar todo en pisto Y en piedra Y en piedra, no, en piedra no Y en cocaína, güey ¿Tú crees que está bien? ¿Tú crees que está bien? ¿Y por qué lo sigues haciendo, hijo de tu perra? Una jefe, gracias Nos vienes a dar la clase A no, ¿verdad? ¡Otro! ¡Voz ¡Vamos! ¡Suscríbete!